No te puedo olvidar, cada tarde tus ojos tristes vuelven a mí. Y lejano se va por la calle donde miramos, herido el cielo crejoso. La cultura alumbraba tu voz, nuestro paso en la noche clara llena de ti. Y la niebla del mar nos rodeaba de un leve sueño y era infinita la soledad. Yo busco un olvido donde no hallaré, si no encuentro que triste, ahí con mi sombra me quedaré.